económica en la universidad, ni nada de eso, ni sacando cuentas, sino corriendo maratones. Además lleva cinco en apenas un año. Hace poco culminó el maratón de Londres y dice lo siguiente, termina con tres horas, doce minutos, cincuenta y dos segundos, y para colmo escribe, próximamente, maratón de Boston, que creo que ya fue en abril, si no me equivoco. No, el de Boston. Sí, sí, este año fue, pero el año que yo le voy. Próximamente Boston 2024. Omar, ¿cómo comienza eso de completar un maratón? Bienvenido, un gusto conversar contigo. No, Adriana, Lila, qué bueno estar con ustedes de nuevo. Tenía tiempo que no conversábamos y siempre es un gusto estar acá. Mira, esto de los maratones fue una cosa que yo comencé bastante tarde, diría yo, ¿no? Yo no hacía nada de ejercicio, bueno, mejor dicho, hacía mucho ejercicio cuando era como más chamo, pero bueno, después vino el matrimonio y los ajetreos, los problemas de la vida y la verdad estaba bastante fuera de forma y cuando en mis, digamos, en mis tardíos años 30, cuando ya iba a cumplir 40 años, dije yo tengo que hacer algo conmigo mismo porque no puedo seguir así. Tenía problemas de salud, tenía sobrepeso, un montón de cosas y bueno, y empecé a correr poquito a poco. Al principio corría que si un kilómetro, dos kilómetros, ahí todo poquito a poco y le agarré el gusto al tema de las carreras y bueno, desde entonces no he podido parar, ¿no? Y me propuse correr mi primer maratón el año que cumplí 40 años, ¿no? Como para celebrar, ¿no? Mi esposa dice, bueno, menos mal que te dio por ahí la crisis de los 40, ¿no? Este, por correr maratón. A otra gente como que le va peor. Omar, ¿y cuál fue ese primer maratón? ¿Cuáles eran los retos que suponía enfrentarse a esos 42 kilómetros? Guau, eso es una tarea difícil. Al principio yo no sabía nada de este mundo, o sea, yo corrí mi primer maratón totalmente autodidacta, buscando en internet planes de entrenamiento, yo no sabía exactamente nada sobre zapatos, ni qué tenía que hacer con respecto a la alimentación, ni nada. Yo me puse como un loco a buscar en internet, conseguí unos planes ahí y me puse a entrenar por mi cuenta y aproveché un viaje que tenía de trabajo para Europa y justamente coincidía con el maratón de Berlín. Eso fue en el año 2015 y, bueno, me propuse que iba a correr ese maratón. Y la verdad es que, bueno, ahí como agrícola medio a trocha y mocha lo terminé, mi primer maratón en el 2015. Bueno, me pasó de todo en esa carrera, pero fue una satisfacción enorme cuando crucé la meta, digamos. Este deporte es una belleza porque, la verdad, no compites contra nadie, sino contra ti mismo, ¿no? Siempre el reto es como superarte a ti mismo y eso me ha pasado desde el primer día y no le he podido dejarla, ¿verdad? Mucha gente que corre maratones, que es maratonista como tú, habla del muro y de cómo terminas el maratón con la cabeza más que con el cuerpo. En ese primer maratón de Berlín, para celebrar tus 40 años, con un entrenamiento autodidacta producto de planes de entrenamiento que te arrojaba Google, ¿en qué momento te conseguiste con ese muro o con tu cabeza diciendo, no, mira, esto es más de lo que imaginé? Bueno, me pasó exactamente como es la pesadilla de todo corredor, ¿no? Todo el mundo habla del muro, que digamos que esta distancia de 42, todo el mundo dice que 42 kilómetros es una distancia que no es muy natural para el ser humano, ¿no? Entonces, todo el mundo dice que más o menos por ahí después del kilómetro 30, entre el kilómetro 30 y el 34, uno se choca contra esa pared que es casi a veces imposible de pasar y mucha gente se queda ahí en el camino, ¿no? En mi caso me pasó exactamente igual, yo, digamos, empecé a correr ese primer maratón, al principio me sentía súper cómodo, súper bien, no medí mis fuerzas, no racioné, digamos, todo el esfuerzo ni lo que llevaba, porque uno no lleva demasiado, además uno es un atleta completamente aficionado, ¿no? Y como en el kilómetro 34, 32, no pude correr más, o sea, me dieron calambres en ambas piernas simultáneamente, tuve que tirarme al piso un rato a tratar de recuperarme y luego, bueno, por pura fuerza de voluntad me levanté y poquito a poco fui dando unos pasitos, 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 hasta que medio las piernas respondieron y terminé, digamos, ahí a pasitos de morroco y herido, pero terminé la carrera, ¿no? Entonces, este, bueno, fue chéverísimo porque, bueno, al final pude terminar corriendo, por lo menos, ¿no? No muy rápido, pero corriendo y eso fue una gran satisfacción. ¿Y recuerdas cuántas horas tomó ese primer maratón? Porque dices, el de Londres, tres horas, doce minutos, cincuenta y dos segundos. Claro, mi primer maratón estuvo por ahí por las cuatro horas, ¿no? Este, después me fue peor, en las siguientes carreras me fue peor, hice más de cuatro quince, cuatro veinte, que no, ojo, no es un mal tiempo, es un tiempo, digamos, promedio, pero, pero digamos, ni siquiera pude mejorar en esas primeras carreras, pero sí estaba por alrededor de las cuatro, cuatro y pico de horas, y he ido, digamos, con el tiempo mejorando, entrenando más consensudamente, haciendo las cosas más, más, más seriamente, diría yo, con mucha más disciplina, y con ayuda de entrenadores, o sea, que me han ayudado un poquito en el camino, y bueno, básicamente lo, lo he podido lograr ahora en tiempos más cercanos a las tres horas, ¿no? Que para mi edad está súper bien, ya tengo, ya tengo cuarenta y ocho años casi, y, y estoy corriendo maratones de tres, doce, tres, trece minutos, que, que son buenos tiempos para, para alguien de mi edad, ¿no? A ver, Omar, tienes doce maratones en ocho años, que quizás eso es una cantidad tremenda, y además te has puesto el reto de completar estos cinco en un año. Físicamente, ¿qué supone cinco maratones en un año? ¿Hay suficiente tiempo para, para entrenar entre uno y otro, o para recuperar el cuerpo después de ese extraordinario esfuerzo de cuarenta y dos kilómetros en tres horas, trece minutos? Epa, y trabajar, o sea, Omar trabaja, es el jefe de una firma consultora, es decir, trabajo, entreno, y además no hay que choque, que vive para correr. Me encanta esto, lleva a la barra perfecta, su esposa y sus dos hijas. Sí, 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 la verdad es que esto no es posible, este, sin, sin el apoyo de las familias, ¿no? Este, hay, hay, hay un dicho en este, en este deporte que, que dice, este, que a veces la, 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 las parejas, los hombres y las mujeres que son parejas de maratonistas, se, se llaman a sí mismos viudas del maratón, o viudos del maratón, ¿no? Porque es como que perdieron al esposo o a la esposa en este deporte. Por suerte, es un deporte que se puede hacer un poquito, sin quitarle demasiado tiempo a la familia, ¿no? Este, porque, bueno, uno se para muy temprano y entrena, entrena de madrugada y hace el sacrificio de, 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 de tener como, como ese horario, ¿no? Hay que ser muy disciplinado, pero, este, en ese sentido, no, 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 no colide tanto con el tiempo familiar. La otra cosa es que, bueno, yo cada vez que puedo, incorporo a la familia en los maratones, entonces aprovechamos y si vamos de viaje o algo así, este, también eso es chévere, ¿no? Pero sí, es un mundo, es como, es una, es una, una cosa bastante sacrificada que requiere disciplina. Ahora, para mí correrse volvió parte de mi rutina. Yo no, ya yo no lo veo ni siquiera como, como un sacrificio. Es, básicamente, este, mi horario está hecho de manera tal siempre de poder tener algo de tiempo de la mañana temprano para, para poder entrenar y luego de que entreno y corro y llego a la casa, este, empieza mi jornada laboral, ¿no? Este, es un deporte sencillo en ese sentido, que no necesita gran equipamiento, no necesita sino ponerte unos zapatos, unos choles y salir, este, y, y en ese sentido, bueno, es, es como más cómodo, ¿no? Y, bueno, la verdad es que el, el tema del, del tiempo y el desgaste en esto que hice, esta locura que hice de correr cinco maratones en un año, creo que no lo vuelvo a hacer, este, mi cuerpo ya no está, ya está, ya está pasándome factura, este, ya estoy poniéndome más viejito y ya siento, ¿no? Este, creo que voy a, voy a tratar de, 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 en el futuro no, 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 no correr tanto, tanto, tan, tan, tan seguido, porque sí, el cuerpo necesita una dosis de recuperación que cada vez es mayor a medida que uno se va poniendo un poquito más viejo, ¿no? Omar, y de estos doce maratones que ya tienes, guarda un lugar muy especial, ese de Berlín, por ser el primero en el que lograste alcanzar esa meta que te planteabas para celebrar tus cuarenta años, pero, ¿qué otro ha sido particularmente especial para ti? Bueno, yo es que yo he mezclado un poco el tema de mi trabajo que me ha llevado a viajar, que, digamos, por temas de trabajo, a veces me la paso viajando, ¿no? Entonces, este, yo lo que hago es que trato de que coincidan viajes de trabajo con alguna carrera en alguna ciudad, entonces, ha habido maratones muy, muy bonitos, ¿no? A mí me encanta, me encanta correr en mi ciudad, en Caracas, este, Caracas es una carrera súper retadora, muy difícil por la topografía y el clima, en Caracas se pone caliente muy temprano el clima, entonces, es como, para un corredor es muy, muy duro correr Caracas, pero he tenido la oportunidad de correrla un par de veces, y de verdad que el maratón de CAF en Caracas es una maravilla en ese sentido, porque además es como la carrera de uno. Pero luego, bueno, yo estoy embarcado en este tema de correr un grupo de carreras que llaman los Mayors, que son las seis grandes carreras del mundo, este, y son, digamos, es como, es como una condecoración de honor que tienen los maratonistas, aquellos que han podido correr las seis grandes carreras del mundo. Entonces, bueno, ya llevo cinco de esas seis, me falta Boston, que es el año que viene, este, y creo que, bueno, ya tengo el tiempo suficiente para ya clasificar la carrera con el tiempo que llevo, entonces, si todo sale bien, voy a, voy a completar la vuelta de las seis carreras el año que viene en Boston. Entonces, este, hay, hay varias carreras que, que son bonitas, o sea, he corrido San Francisco, he corrido en Washington, he corrido, este, algunas carreras en Europa, en Latinoamérica también he corrido algunas, entonces, todas tienen su, su maravilla, porque además es una forma muy especial de conocer una ciudad, porque esa perspectiva que te da correr las calles, recorrer las calles desde la perspectiva del corredor, este, de una ciudad, no la tienes nunca ni como peatón, ni como, ni como tampoco como un carro, o un autobús, ¿no? Entonces, es chévere la perspectiva del maratonista, ¿no? Omar, Omar Zambrano es nuestro invitado en esta primera vez, primera vez corriendo un maratón. Omar Zambrano es economista y jefe de la firma consultora ANOVA. ¿Qué crees que es lo que te ha dado? Lo que ustedes los corredores llaman la adicción. Wow, este, y de verdad yo, yo me, yo me confieso que soy adicto a este deporte, y en particular, a ver, y eso es un tema muy personal, yo, yo, yo creo que no todo el mundo siente lo mismo, pero, pero para mí correr tiene un poder terapéutico muy fuerte, digamos, este, en una vida cargada de trabajo y de estrés y de presiones por todos lados, para mí correr es el momento, el momento de escapar de, de, por un rato de la realidad, digamos, ¿no? Este, yo me desconecto completamente, es una forma como de meditación, para mí correr es el momento donde estoy solo, yo solo, conmigo mismo y mis pensamientos, y parece mentira, pero es el momento donde ordeno, ordeno todo mi agenda, ordeno, ¿qué voy a decir en este email? ¿Qué le voy a responder a tal persona? Este, ¿cómo voy a enfrentar tal situación? ¿Cuáles son mis próximos pasos en tal, en tal, en tal cosa? Este, es corriendo donde mi cabeza genera, como esa claridad para, para saber hacia dónde ir, ¿no? Y, y eso lo alcanza a otra gente meditando, y a la otra gente lo hace, no sé, sube al hábil, a otra gente le gusta el spinning, le gusta el gimnasio, y está ahí, digamos, y utiliza ese tiempo para, para ordenar su cabeza. Yo uso el maratón y la corrida, digamos, para, para ordenarme, ¿no? Entonces, para mí, realmente es un placer, y cuando no, es cuando he tenido que estar sin correr, realmente ya no me, no me hallo a mí mismo, ¿no? Está, empiezo como a dar vueltas como loco, y, y mi esposa me dice, muchacho, anda a correr, porque ya está, está, está fastidioso. Este, y, y realmente para mí, para mí ha sido ese, esa es la experiencia como corredor, ¿no? ¿Ordenas tu cabeza y tu agenda mientras corres, pero escuchas música al mismo tiempo, o corres sin música? Yo corro con música, este, corro con música muy suave, además tengo, tengo un, un tipo de audífono que no me, que no me tapa el oído, sino que es un, es un audífono especial que uno puede escuchar como una musiquita de fondo, pero siempre estando alerta y siempre percibiendo como tu alrededor, porque no te tapa el oído, sino que te, te transmite como una musiquita a través de, de la vibración. Entonces, este, siempre es bueno como estar conectado con, bueno, con la naturaleza, por donde vas corriendo, escuchando los ruidos de, de tu entorno, además es peligroso a veces correr por la calle, necesitas, sabes, estar pendiente de un cornetazo, de un frenazo, de, de un grito, de algo, ¿no? Este, entonces, yo no me desconecto de todo con la música, pero sí corro con un poquito de música de fondo. Entonces, esa combinación de música con, con, con la, digamos, con, con, esa, esa, esa meditación me, me produce un estado mental que me, que me, que me, que me calma mucho y que me, y que me da más que me equilibra. Yo creo que la, la corrida me, a mí me equilibra muchísimo, ¿no? Y yo confieso que te he visto correr por la Francisco de Miranda, como a eso de las siete y media, ocho de la mañana, y le he tocado corneta, y aunque ha volteado, creo que está muy entregado a lo que está haciendo y no se da cuenta a quién lo saluda. Oye, que brevemente, antes de despedir, porque nos queda ya poco tiempo, Omar, hablabas de esos momentos en los que has tenido que estar alejado de, de correr, del entrenamiento, y recuerdo que tiempo atrás nos comentaste que después de haber tenido, eh, COVID, eh, quedaste afectado. Incluso tuviste un problema, una miocarditis post-COVID, que era quizás una de esas, de esas cosas que le dio a muchísima gente después de, de esta enfermedad en época de pandemia. ¿En algún momento pensaste que no ibas a poder seguir corriendo? Sí, era, fue terrible, o sea, esa época yo me asusté mucho, porque a mí me dio COVID, en la época que le dio COVID a todo el mundo en Caracas, este, y me dio realmente suave la, la enfermedad, digamos, pero cuando empecé aquí, o sea, descansé mis quince días, o las tres semanas que decían los médicos que, que, cuando, cuando quise volver a empezar a correr, simplemente no podía, no podía dar mis diez pasos porque me cansaba, este, y me preocupé muchísimo, y al principio no sabía lo que estaba pasando, tuve que, poco a poco, digamos, aceptar la idea de que me estaba pasando algo malo, y me fui para un médico a hacerme todos los exámenes, y, digamos, haciendo estudios cardiológicos y tal, me encontraron esa miocarditis y tal, tenía el corazón súper inflamado y lleno de líquido, o sea, alrededor, la membrana alrededor llena de líquido, y era peligrosísimo si corría así, y me dijo, no, ni se te ocurra, tuve que parar casi tres meses, ¿no? Este, esa época fue muy difícil porque, porque, bueno, no sabía si exactamente iba a quedar bien o no, al final, afortunadamente, este, eso se quita solamente con reposo y, y quedé bien, digamos, ¿no? Empecé a correr poco a poco y, digamos, volví a agarrar el ritmo relativamente rápido, unos meses después ya estaba corriendo otro maratón, ¿no? Este, pero sí me asusté, la verdad, porque si me quitan esto, no me queda, no me queda, sino, no sé, tendré que hacer, qué sé yo, observar aves. Aprender a tejer. Aprender a tejer. Gracias, Omar, por haber compartido con nosotros estos minutos en Zona Éxitos, las experiencias completando unos 12 maratones. Gracias, gracias a ustedes por la invitación, chévere hablar de estas cosas y no siempre de la realidad del país. Yo me lo imagino sacando raíz cuadrada mientras va paso a paso por ahí, por la Avenida Francisco de Miranda. Proyecciones económicas en el marco de nuestra hiperinflación o compleja dinámica económica. Omar Zambrano es economista y jefe de la firma ANOVA. 10.55, momento de hacer publicidad en Zona Éxitos. Y luego de hacer publicidad en Zona Éxitos. Y luego de hacer publicidad en Zona Éxitos. Y luego de hacer publicidad en Zona Éxitos.